No me hablen No estoy puesto pa' nadie Todo el mundo es el culpable En el cuento de alguien Por eso dejo la llave El Porsche en el ballet parking Yo no hago fila pa' los parties Van a decir que tú no sabes Tú no tienes que contestarle Tengo un problema de coraje Eso dijo antes de dejarme Pero antes de volver a enamorarte Primero uno tiene que amarse No me hago las preguntas para no pensar Para no pensar Para no pensar en la posibilidad Si la luna influye en tu conducta Me voy pa' la humbra Lejos de la urba Lejos de la urba Donde nadie me interrumpa Estos años han sido una locura Uno se acostumbra O pierdes la cordura No te confundas Escoge tu propia aventura Debajo de la cintura Hay un misterio que es como el triángulo Lo de la bermuda Y te chupa la bruja Te pasa la facura Sal de la burbuja Cuidao que no te pare una patrulla Que viva la puta Que viva la puta Que viva la puta ¡Gracias!